Bienvenidos a las noticias. El ejército ruso ha destruido un tercer tanque Abrams, de producción estadounidense, ha informado este 6 de marzo el Ministerio de Defensa de Rusia. Se precisa que el vehículo militar fue alcanzado como resultado de un solo disparo. El ataque de las fuerzas rusas contra el tanque estadounidense, utilizado por las FFA de Ucrania, se efectuó en la zona de Addeyevka, recientemente liberada. El primer tanque Abrams fue destruido por el ejército ruso el 27 de febrero también en la zona de Addeyevka. En la República Popular de Donetsk, a principios de marzo, un segundo tanque M1A1 Abrams fue alcanzado por un dron kamikaze FPV Upir, de producción rusa, cerca de la aldea de Verdiky, también en la República Popular de Donetsk. Las fuerzas armadas de Rusia derribaron un caza de superioridad aérea MiG-29 de Ucrania. Informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Kiev perdió en el último día un total de 1.090 militares en la zona de la Operación Militar Especial Rusa. Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron en la última jornada un caza ucraniano MiG-29. 112 drones y cuatro proyectiles de lanzacohetes múltiples y Mars, comunicaron desde el Ministerio. La dirección de Kupyansk. En la línea de operaciones de Kupyansk, el grupo de fuerzas ruso oeste mejoró sus posiciones a lo largo de la línea del frente y asestó golpes contra. La 60ª Brigada de Infantería Motorizada y la 25ª Brigada de Aerotransportada y la 68ª Brigada de Infantería cerca de las localidades de Yampolovka y Terní de la República Popular de Donetsk y Sverlovka de la República Popular de Lugansk, subrayaron desde la entidad. En particular, las tropas rusas eliminaron hasta 35 soldados ucranianos. 4 automóviles, un sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense, un obús autopropulsado de producción polaca Krav, un obús Mstavé, un sistema de lanzacohetes múltiple grad y un obús autopropulsado Bozdika. La dirección de Donetsk, Abdeyevka y el sur de Donetsk. En la línea de Donetsk, el grupo de fuerzas sur tomó posiciones más favorables y asestó golpes contra las tropas ucranianas cerca de las localidades de Novoje. Novo Mihailovka, Krasnogorovka, Obeda y Kurdiumovka. Las tropas ucranianas sufrieron hasta 300 bajas militares y perdieron dos tanques, dos vehículos blindados de personal, tres automóviles, así como un sistema de lanzacohetes múltiple grad, un obús M198 de fabricación estadounidense, dos obuses D20, un obús Mstavé y dos obuses autopropulsados Bozdika. En cuanto a la dirección de Abdeyevka, las unidades del grupo de fuerzas ruso centro asestaron golpes contra las vigésimo cuarta, trigésima primera, la cuadragésima séptima y la sexagésima primera brigadas mecanizadas de Ucrania cerca de las localidades de Netailovo, Novosiolovka, Pervaya y Troetsk de la República Popular de Donetsk. La agencia de inteligencia ucraniana habría atacado con drones la refinería de mineral de hierro Mikhailovsky GOKA. En la región rusa de Kursk, esta mañana, según revela una fuente del propio organismo a Reuters, el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha publicado la nueva actualización del parte diario de la agencia de inteligencia británica sobre el estado del frente ruso-ucraniano. Tal y como señala la publicación, la inteligencia militar ucraniana informa que ha atacado y hundido el patrullero ruso de clase Bikov Sergei Kotov cerca del estrecho de Kerch en el este del Mar Negro. Se convierte este en el tercer buque de la flota rusa del Mar Negro hundido en las últimas cinco semanas, Rusia únicamente recurrirá al uso de armas nucleares en el supuesto de que aparezca alguna amenaza para su existencia, ha afirmado este miércoles el portavoz oficial de Kremlin, Dmitry Peskov, todo lo relacionado con las armas nucleares está expuesto en nuestra doctrina al respecto. Y, si nos alejamos del lenguaje jurídico, allí se interpreta precisamente como, un arma de despedida, explicó. Si algo amenaza la existencia de nuestro país, entonces se emplean las armas nucleares. Aparte de esto, no se puede hablar de ello de manera irresponsable, agregó el vocero. Al mismo tiempo, Peskov señaló que las discusiones relacionadas con una guerra nuclear, que actualmente están ganando popularidad en Occidente, en las capitales europeas y en EU, son un hecho extremadamente irresponsable y extremadamente peligroso. Este tema se está volviendo rutinario, es muy peligroso, manifestó. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zahárova, declaró esta misma jornada que el despliegue de armas nucleares estadounidenses en el norte de Europa no reforzará la seguridad de los países que la reciban, sino que la debilitará. Zahárova reiteró que los sitios con este tipo de armas se convertirán en objetivos legítimos para las fuerzas armadas de Rusia. Si se produce un conflicto armado entre Moscú y la OTAN, no hace falta ser un estratega militar para entenderlo. Tales instalaciones representarán una fuente de amenaza directa, y naturalmente, se incluirán inevitablemente en la lista de objetivos legítimos. Definidos por el escenario de un enfrentamiento militar directo entre nuestro país y la OTAN, enfatizó. De acuerdo con sus palabras, las acciones de EU y sus satélites empujan la situación exactamente a este escenario del conflicto directo. El ministro francés de Exteriores, Stéphane Sejourne, justificó que el presidente, Emmanuel Macron, no excluyera el envío de tropas europeas a Ucrania para mantener una ambigüedad estratégica, de cara a Rusia, pero ha hecho hincapié en que ni se ha superado ni se superará el umbral de la beligerancia. Sejourne, en una entrevista al canal LCI emitida este martes por la noche, ha aclarado la posición de Francia con sus aliados. Tras las discrepancias públicas manifestadas por muchos dirigentes a raíz de lo dicho por Macron el pasado, 26 de febrero, en el sentido de que no descartaba una implicación con soldados en Ucrania en base, un despliegue de tropas occidentales en Ucrania, al que Hungría se opone, violaría el consenso común de la OTAN, declaró a Sputnik el ministro de Exteriores húngaro, Peter Stiharto. Esta afirmación llega en medio de las declaraciones del presidente francés sobre la posibilidad de enviar efectivos de la alianza a ese país. Tengo que decirles que existe una decisión de la OTAN, de no involucrarse directamente en el conflicto ucraniano, que apoyamos y esta posición conjunta no permite el despliegue de tropas terrestres en Ucrania porque eso sería, una violación de nuestra decisión común, comentó Stiharto. Por otra parte, el alto diplomático señaló que le reconforta ver que la gran mayoría de los líderes europeos está en contra de, la posibilidad de un eventual envío de fuerzas occidentales a Ucrania. Un despliegue así aumentaría las posibilidades de desencadenar la tercera guerra mundial, añadió. Asimismo, aseguró que su país no había suministrado ni proporcionará armas a Ucrania ni tampoco desplegará tropas en el suelo ucraniano. Recalcó que no quería que él, su familia o sus hijos tuvieran que vivir en condiciones de guerra. En Berdyansk, soldados enmascarados bloquearon a la policía, les ordenaron tumbarse en el suelo y les exigieron que entregaran sus armas. Según Avia Pro, un incidente insólito ocurrió en Berdyansk, en el que un grupo de soldados enmascarados bloquearon las acciones de los agentes de policía, exigiéndoles que entregaran sus armas. Estos datos los proporcionan los periodistas de Baza, el teniente Vickkov y el subteniente Ivanov, mientras patrullaban en un automóvil Skoda Rapid cerca de la calle Tolstoy en Berdyansk, se encontraron con una amenaza imprevista. Una camioneta blanca, de la que salieron hombres armados, uniformados y enmascarados. Se detuvo repentinamente junto a ellos. Los atacantes exigieron a los policías que entregaran sus armas y se tumbaran en el suelo. La situación dio un giro inesperado con la llegada de un Hammer negro al lugar. El conductor, que resultó ser el comandante del personal militar, ordenó a sus subordinados que devolvieran las armas a la policía, tras lo cual el grupo se marchó. Según BASE, los iniciadores del bloqueo fueron cinco soldados de la compañía de fusileros. Tras el incidente se llevaron a cabo medidas operativas, durante las cuales los militares fueron encontrados y detenidos. Los motivos de sus acciones siguen siendo desconocidos. Se ha abierto una causa penal contra ellos por utilizar la violencia contra funcionarios del gobierno. La destrucción del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes, MLRS, estadounidense M142 y Mars de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, en la zona de Nikanorovka del distrito de Dobropolsky de la República Popular de Donetsk fue un acontecimiento, importante que puso de relieve una serie de puntos clave en el hostilidades actuales. Este evento demuestra no solo los aspectos técnicos de la guerra moderna, sino también los enfoques estratégicos de ambos lados del conflicto. El lugar del incidente, ubicado a menos de 40 kilómetros de la línea del frente, indica el deseo de las Fuerzas Armadas de Ucrania de utilizar los escasos MLRS de fabricación occidental para lanzar ataques de largo alcance contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. El denso campo de fragmentación y las características de la detonación del misil indican el posible uso del misil aerobalístico Iskandero TRK o los últimos cohetes Tornado SMLRS para destruir el objetivo. La CPI emitió órdenes de arresto contra el comandante de la aviación rusa de largo alcance y el comandante de la flota rusa del Mar Negro. La Corte Penal Internacional, CPI, ha dado un nuevo paso en su investigación sobre la situación en Ucrania al emitir órdenes de arresto contra dos altos oficiales militares. El comandante de aviación de largo alcance Sergei Kovilas y el comandante de la flota del Mar Negro Víctor Sokolov. Esta decisión sigue a una orden de arresto anterior contra el presidente ruso Vladimir Putin y la defensora del niño María Albova Velova, emitida el 17 de marzo de 2023. El tribunal emitió órdenes de arresto contra dos personas, Sergei Ivanovich Kovilas y Víctor Nikolaevich Sokolov, en el contexto de la situación en Ucrania por presuntos delitos cometidos desde al menos el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo. Rusia no reconoce la decisión de la Corte Penal Internacional, CPI, de emitir órdenes de detención contra el comandante de aviación de largo alcance de las fuerzas aeroespaciales rusas, Sergei Kovilas, y el comandante de la flota del Mar Negro rusa, Víctor Sokolov. Ha declarado este miércoles el vocero presidencial, Dmitry Peskov. No somos parte en el Estatuto, de Roma, no lo reconocemos, afirmó ante periodistas. El portavoz del Kremlin también añadió que Moscú tiene conocimiento de que en la CPI, se llevan a cabo varios procesos cerrados que se realizan en secreto. El Ministerio de Defensa de Ucrania eleva a 420.270 las pérdidas de ejército ruso desde que comenzó la invasión el 24 de febrero de 2022, entre soldados muertos y heridos, lo que supone 1.250 más que en la jornada anterior, según la última actualización publicada en la red social X.